A la garrapata de potrero, se le calentaron los ensayes Pa' que aprenda de una vez y se calle Yo lo que quiero es un cartón de huevo, en tu cara todo se te estraye Tú no respetas lo que pasa en la calle Lo que tú quieras, más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que tú quieras, más guerra que terrero Yo soy el uno, loco, darte un estierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos están afuera y otros adentro Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue a la hora de check and don Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show Siguen pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor Lo que tú quieras, más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que tú quieras, más guerra que terrero Yo soy el uno, loco, darte un estierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento La plata del postrero, se le calentaron los ensayes Pa' que aprenda de una vez y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye Tú no respetas lo que pasa en la calle ¡Pero no! Tú no tienes valor De las sillas no sales y si se pumba Usted nunca asumió ¡Guerra, más de herra, más de herra, esta, 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 esta ¡Guerra, y está, qué chorta, esa perra! Lo que toque dar, más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que terrero Yo soy el uno loco, dame un encierro El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora te muere que usted Traigo el uno, traigo el dos Yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador Traigo el uno, yo traigo de dos Pa' mi cubano, de corazón Music Gracias por ver el video. Hola mi gente, hola mi gente, hoy es jueves, es el día de sellar el tanque al que el gobierno de los Estados Unidos bota sus jeringuillas desechables. Sí, esas que compra, utiliza, cacharrea bien, pero bien, 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 bien cacharreadas, se defecca encima de ellas las orinas y después las botas. Recuerde usted que ahí llegamos nosotros para sellar el tanque al que las echa e impedir que continúen expandiendo al medio ambiente todos los microbios e infecciones de que son portadoras. Y claro está mi gente, en este programa vamos a estar viendo varios ejemplos precisamente de toda esa infección que llevan encima esas jeringuillas desechables. Y vamos a estar sellándole el tanque para que no le hagan daño a nuestro pueblo. Y por cierto mi gente, hablando de hacer daño a nuestro pueblo. Como todos sabemos, una de las líneas de mensajes fundamentales que emplean las garrapatas, por supuesto, a partir de las indicaciones que reciben de parte de quienes les pagan, es atacar con todo tipo de mentiras y manipulaciones el sistema de salud cubano. Hagamos algo que ustedes creen si vemos un ejemplo y después, después comentamos. Les propongo escuchar mi gente, estas barbaridades que en los últimos días algunos de ellos han estado soltando. Sí, mi gente, sí, vamos a verlas. Y después, después comentamos y vemos la realidad en... ¡Pulo! Albert Estudio Hay unas enfermedades dentro de Cuba que no se conocen en ninguna otra parte del mundo. Resistente a antibióticos, resistente a todo, unos zongos, unas erupciones en la piel. Todo eso es por culpa del agua que la dictadura. Aunque le decimos un pequeño país, Cuba no es tan pequeño, Cuba es un país grande. Y hay muchos niños en Cuba que requieren atención. Pues la supuesta potencia médica mundial se anota otra muerte. Esta vez de un niño de un año o dos años. Perder un niño de dos años saludable. Ahí está narrada la historia por ahí. Como no había esto, no había de aquello, lo mandaron para atrás, lo mandaron para adelante. Y ya cuando lo fueron, tenía, creo que en una placa, que primero no había placa, después le hicieron una placa. Y entonces le detectaron un objeto extraño en un pulmón. Y cuando ya lo fueron a intervenir, cuando fueron a ver, en cuestión de 10 minutos le avisaron a la familia que el niño estaba muestro. Cuando ya la medicina en el mundo, en el planeta, anda por otros lados y le meten un scan completo y le detectan lo que no puede ver en los humanos. El otro con el dengue hemorrágico. La mujer embarazada con el dengue hemorrágico. La otra mujer embarazada con el dengue hemorrágico. Cosas de las que no muere ya nadie en un país normal del mundo. No, si en el África Ciudadanos murieron dos, sí, sí, pero no, en el mundo occidental ya no pasa. Y nos conectamos en directo a ver qué es lo que está pasando en Cuba. Familia, la degradación social, la degradación humana, la falta de valores humanos. En estos momentos en Cuba es lo más triste que puede estar pasando. Familia, en Cuba, están matando niños. En Cuba, están matando niños. Están matando niños. Las madres están asesinando niños. Están asesinando niños. Están asesinando niños. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, así lo manipulan todo. Así juegan incluso con la salud de los cubanos y especialmente con la de sus niños. Y como todos sabemos, lo hacen a diario, lo hacen constantemente. Ah, pero mi gente, hay algo de lo que ellos no hablan jamás. Y es precisamente de la realidad que también en este tema tienen allí delante de sus ojos. Realidad que los deja sin argumento alguno a la hora de atacar a Cuba. Sí, porque en aquel país del primer mundo, con mucho dinero y donde supuestamente y según ellos mismos todo está resuelto, ahora mismo se está enfrentando esta situación que vamos a ver. Y por tanto, mientras la escucha, imagine usted el tremendo esfuerzo que tiene que hacer esta islita pobre y bloqueada por el mayor imperio que ha conocido la humanidad para poder sostener la atención de salud a su pueblo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos de COVID en el país han ascendido en un 45% en las últimas dos semanas, mientras se reportan 13 millones de casos por influenza. Nueva York y Los Ángeles han recomendado volver a usar las mascarillas en interiores y ya se ha registrado escasez de amoxicilina y Tamiflu. Por la alta demanda tenemos la amoxicilina en escasez, sobre todo porque hay también circulando mucho estreptococos, que es generalmente la bacteria que infecta a los niños en la garganta. Oiga, usted se imagina si fuera en Cuba donde se enfrentara una situación como esa. Como estuvieran las campañas plagadas de mentiras y por supuesto tratando de aprovecharlas para incrementar la asfixia económica contra nuestro pueblo y tratar de llevarlo a las calles a matarse entre sí, como todos sabemos ya ha ocurrido anteriormente. Muerdes, escasez de medicamentos, hospitales colapsados, en fin mi gente, lo que sucede en absolutamente cualquier país donde ocurran afectaciones como las que ahora mismo tienen lugar por allá. Sí, incluso hasta los países más ricos pueden verse afectados como todos lo estamos viendo. Incluso allí pueden escasear los medicamentos y por supuesto fallecen personas. Y desgraciadamente fallecen niños. Esto nos vuelve a mostrar la insensibilidad, la falta total de humanismo en las campañas sucias y bajas que se organizan contra Cuba, principalmente desde el sur de la Florida. Miren, por ejemplo, les recuerdo que como parte de estos ataques contra nuestro pueblo y dirigidos contra su sistema de salud, constantemente están hablando y criticando la carencia de medicamentos que en primerísimo lugar provoca el bloqueo asesino y genocida impuesto hace más de 60 años contra nuestro pueblo. Los pequeños, los policlínicos de pueblos pequeños, solo les van a entregar cinco dosis de vacuna de Duralgina y tres autorizaciones de rayos X de paracencia de placas por guardia diariamente. Después por guardia de las noches, solo se autorizarán cinco dosis de vacuna de Duralgina. Yo sé, yo sé cómo funcionan esas cosas en Cuba. Yo sí sé cómo funcionan esas cosas en Cuba. Y si usted llega y es la sexta persona en necesidad, el sexto paciente y el médico le receta una Duralgina, autoriza por resolución, autoriza por resolución, inyectar agua. Agua o algo que sea. Agua a la persona que llegue después de la quinta dosis autorizada. Que la culpa que no hay curita, jeringuilla, nada, es del comunismo y es del Partido Comunista. ¿Tú quieres algo más terrible, más denigrante, más falta de respeto, que tener a tu pueblo sin medicamento? Ocho niños dice que hay con un medicamento y por qué ustedes no compran el medicamento, si el embargo no incluye medicamento. Si ustedes son incapaces de garantizarle medicamento a los niños, ustedes tienen que dejar el poder. Pero oiga, indudablemente, cuando el zapato aprieta, a cualquiera le faltan los medicamentos, a cualquiera le escasean. Escuchemos, mi gente, escuchemos esto otro que desde televisoras norteamericanas se ha estado diciendo en los últimos días. Y después, después les tengo incluso una propuesta a estos periodistas. ¡Polo! ¡Alber! ¡Estudio! Los casos de gripe que cada vez son más numerosos respecto a otros años, el síndrome respiratorio sinsitial va en aumento y se están desarrollando más variantes de coronavirus. Ahora, para tratar algunos de estos padecimientos, faltan medicinas, falta la moxicilina, antibiótico contra infecciones bacterianas, falta el Tamiflu, que es un antiviral contra la gripe, el albuterol, que es un broncodilatador que ayuda ante la dificultad para respirar, falta el Tylenol infantil, que es un analgésico que reduce la fiebre, en fin, es un panorama que preocupa con respecto a las enfermedades respiratorias que están amenazando, por supuesto, nuestra salud. ¡Lo vieron, mi gente! Habría que ver si la garrapata de Potrero está dispuesta a decir que todas estas carencias son también responsabilidad del gobierno. Y claro está, no solo del que está hoy, les recuerdo que en el año 2020 también se enfrentaron situaciones similares cuando presidía el país el padre político de la garrapata de Potrero. Pero, mire, mi gente, tomando como base esto que acabamos de escuchar, se está diciendo en televisoras norteamericanas. Oiga, yo invito al periodista Nacho a hacer un análisis como ese que ha hecho para Estados Unidos con respecto a Cuba. Pero un análisis de verdad, ¿eh? Sin tapujos, completamente basado en la verdad. Sí, lo invito a ponerse en el lugar de los demás. Imagínate, Nacho, que ahora estás en un país pobre, que lleva más de 60 años bloqueado, que le acaban de imponer otras 243 medidas de bloqueo, aprovechando el pico pandémico para asfixiar a su pueblo por completo. Todo en medio de una de las peores enfermedades que ha conocido la humanidad, los hospitales llenos. Y que en medio de todo eso, Nacho, oye, vale la pena o no hacer un trabajo periodístico sobre ello. Que en medio de todo eso, con los hospitales, repito, llenos, te saboteen la compra de oxígeno y otros medicamentos dirigidos a salvar vidas. Nacho, ¿es genocidio o no lo que se comete contra el pueblo cubano desde los Estados Unidos? Oye, ¿son fascistas o no los que hacen eso? Y aquellos que siendo cubanos, escucha bien, se dedican a manipularlo todo, en pos de que se lleven a cabo todos los planes macabros concebidos contra Cuba. Ningún senador ha logrado más durante los últimos seis años que lo que ha logrado yo en Washington. Política de Estados Unidos de Trump hacia Cuba, que fue diseñada directamente por yo y que todavía sigue en vigor. Y por cierto, mi gente, le propongo también a estos periodistas hablar sin tapujos y con la verdad, ¿eh? De la conducta y los resultados de la labor llevada a cabo por nuestro gobierno, por nuestro partido, por nuestras autoridades. Sí, esos que en esas difíciles e injustas condiciones echaron pie en tierra junto a cada cubano. Y oiga, aquí estamos, venciendo dificultades y con una situación epidemiológica mucho, pero mucho más favorable. Dígame usted si merecen o no un enorme reconocimiento todos los que han guiado el timón de este barco en esas enormes tempestades. Enormes tempestades atizadas también por esas campañas plagadas de mentiras que una vez más les estamos mostrando aquí. Oiga, como usted sabe, no en pocas ocasiones los medios dependientes del dinero de Estados Unidos me acusan de defender a ultranza a nuestro presidente. Pero dígame usted si lo merece o no. Y no es que lo defienda a él, eh, defiendo la verdad y con sobradas evidencias como estas que estamos viendo. ¿Ustedes no creen? Claro mi gente, claro que jamás olvidaremos todos esos sucios ataques dirigidos a llevar a nuestro pueblo a matarse entre sí en las calles en el peor momento de la enfermedad. No, y junto a ello, la CIA y el Departamento de Estado norteamericanos nos bloquearon y se los recuerdo, los hizo contenedores en México y República Dominicana. Sí, fue la CIA con sus operaciones y lo saben bien, la que provocó incluso que varios hizo contenedores llegaran a Cuba con defectos. Fue la CIA que de la manera más grosera presionaba a las cancillerías para que no le vendieran a Cuba un solo hizo contenedor ni una sola medicina. Sí, esto es para que los que me oyen del lado de allá sepan que estamos en bola, eh, que no estamos perdidos, que no estamos aquí comiendo meriendas. Que sepan que eso no tiene perdón, que no se nos olvidará jamás, pero jamás. Mucha gente, a pesar de todo el esfuerzo que hizo nuestro país, que hizo nuestro Estado y gobierno, desgraciadamente falleció por culpa de las operaciones de la CIA. Sí, esas operaciones que obstaculizaron la llegada oportuna de los hizo contenedores a Cuba. Mientras estas generaciones que nos tocó vivir momentos tan difíciles estemos aquí, jamás se nos olvidará. Y ustedes saben por qué jamás se nos olvidará. Porque fue un asesinato masivo. Lo hicieron con todo, mi gente, con medicamentos, con respiradores. Trataron de demorar los aviones, de que no nos vendieran combustible para traer todo eso para Cuba. Y todo, todito, todo se sabe bien y está probado que fue la CIA. Repito, para que ni piensen que estamos aquí bobeando. Mira, ahora mismo les digo un poquito más. Estamos bien al tanto de cómo están saboteando las compras e inversiones de Cuba en Europa. Sí, las compras de combustible, de partes y piezas para el sistema eléctrico. Sí, Langley, sí, lo sabemos todo. Aquí no nos comemos los mocos y lo siguen haciendo de la misma forma grosera en que lo hicieron con el oxígeno y los medicamentos. De la misma forma, poco profesional, sin ética alguna. Bueno, realmente, ustedes nunca han tenido ética, ¿eh? Sí, mi gente, sí, se los ratifico la comunidad de inteligencia. La CIA tienen entre sus objetivos evitar la recuperación del sistema electroenergético nacional. ¿Usted sabe por qué? Porque lo pretenden continuar utilizando como un catalizador para las protestas sociales. Claro, mi gente, claro, que los objetivos son los mismos de siempre. El odio contra el pueblo cubano es exactamente el mismo de siempre. Ahora, mi gente, hablando de todo ese odio y de las campañas sucias, burdas, bajas y mezquinas que a diario se desatan contra nuestro pueblo. ¿Ustedes recuerdan que hace apenas dos días conversábamos sobre la que se han tejido de cara al fin de año? Sí, mi gente, sí, les voy a poner otros ejemplos de las últimas horas dirigidos al mismo tema, ¿eh? Y así lo recordarán de inmediato. ¡Ponlo! Alex, estudio. El régimen es incapaz de garantizar una estabilidad y tranquilidad para que, por ejemplo, los cubanos puedan comprar carne de cerdo para la cena de Navidad. Ni siquiera, aunque la venda por la libreta de racionamiento. La Navidad le llega este año a los cubanos con la obligación de marcar en filas de madrugada para intentar comprar esta carne de cerdo, que el régimen vende ahora a 250 pesos la libra por la libreta de racionamiento. Mientras en los comercios privados la tienen a 450 pesos. Pero ni siquiera regulando por la libreta esta cotizada carne de cerdo en la isla, el régimen puede acabar con las interminables colas que tanto agobian al cubano. ¡Lo vieron, mi gente! ¡Sí! Siguen ahondando en las mismas líneas de mensaje, ¿verdad? Usted lo escuchó, dicen ellos. Y les pido como ayer, mi gente. Vamos a fijar esto que voy a parafrasear. Y ya comprenderán por qué. Ah, les quiero decir algo. Esto que estamos viendo y lo que vamos a ver después fue publicado exactamente el mismo día, exactamente en el mismo canal de San Nicolás del Peladero. Pero, como les decía, parafraseando, dicen ellos que el gobierno cubano es incapaz de garantizar estabilidad y tranquilidad para que los cubanos puedan comprar carne de cerdo, aún y la vendan por la libreta de abastecimiento. Porque él dice que los cubanos tienen que marcar en largas filas de madrugada. Ahora, fíjense esto, largas filas de madrugada en Cuba para intentar comprar la carne de cerdo. Sí, claro, mi gente, claro. Claro que es real lo de las filas. Sí, sí, sí. Lo que es muy sucio y muy bajo es todo lo que manipulan estos descerebrados. Mire usted lo que ellos están criticando, ¿eh? Bueno, dicen ellos que el gobierno en Cuba podía acabar con estas largas colas que tanto agobian a los cubanos. Pero, les propongo algo, mi gente. Vamos a ver, refrendado por ese mismo pseudo canalucho, lo que ha estado ocurriendo en el propio San Nicolás del Peladero en las últimas horas. Sí, mi gente, sí, en ese San Nicolás del Peladero que nos tratan de vender como el paraíso en la tierra, como una ciudad fuera de este planeta, como el sueño eterno de los cubanos. Vean esto, mi gente, y comprueben una vez más toda la manipulación y cochinada de que somos víctimas los cubanos. ¡Ponlo! Albert, estudio. De las cuatro de la mañana llegué para esperar a que me deslajaba, porque es la única cena que tengo para esta Navidad. Es la única cena que tengo para esta Navidad. Horas y horas esperando en inmensas filas, horas y horas esperando en inmensas filas para recoger las bolsas navideñas de comida. Porque necesito, estoy necesitada. Me hace falta la comida para poder pasar mis Navidades, porque no tengo. Una fila impresionante, una fila impresionante la que hemos visto aquí para recoger estas bolsas navideñas. Una fila que, por cierto, da la vuelta a la calle. Aquí estoy con el primero de la fila. Este señor, ¿cuál es su nombre, señor? Cuénteme, ¿desde qué hora lleva usted aquí esperando? De la trara donde. Ramón llegó a las tres de la tarde de ayer. De las tres de la tarde. Ramón llegó a las tres de la tarde de ayer. Durmió en una silla y reconoce que la necesidad le ha llevado a aguantar todo ese tiempo en la línea. Dios mío, ¿y cómo ha hecho? Peor. Tenía necesidad de hacerlo. Peor. Tenía necesidad de hacerlo. Pésima, pésima la economía. No alcanza ya, a mí no me alcanza nada. No alcanza ya, a mí no me alcanza nada. ¿Desde qué hora lleva aquí haciendo la fila? Yo llegué a 1 y 30 de la mañana. ¿Desde la 1 y media de la mañana? Correcto. Con el aguacero que cayó, ya ahí yo tuve que ir a dormir allá un rato allá abajo porque no podía aguantar más. ¿Desde qué hora lleva usted aquí en el coche esperando? Desde las tres de la mañana. Desde las tres de la mañana. ¿Merece la pena esperar? Merece la pena esperar porque ese poquito o esa gran java que van a dar es para alimentar a mi familia. ¿Lo vieron mi gente? Clarito, ¿verdad? Hay muchísima necesidad para muchísimos cubanos. Sí, allí en el paraíso de la abundancia. En ese sobre el que mienten a diario descaradamente desde allí. Desde San Nicolás del Peladero y en el que le van arriba para liquidar absolutamente a cualquiera que se atreva a señalar en sus redes sociales algunos de estos problemas. Recordemos todo mi gente lo que expusimos en nuestro programa de anoche. Oiga, usted escuchó la necesidad que también allá en el país más rico del mundo están enfrentando las familias. Todos coinciden en que están en esa cola por la necesidad que tienen. Porque no tienen cómo alimentar a su familia en Navidad. Porque no tienen cómo cenar en Navidad. Oiga, en un país pobre se comprende, ¿eh? En un país del tercer mundo, por supuesto que se comprende. Pero repito, en el país más rico del mundo. En la ciudad que la propia mafia anticubana se encarga de decir es sumamente próspera, es sumamente rica. O si no, mire, nos dicen estas otras cosas. ¡Pulgo! ¡Alber! Estudio. Y es demostrarle a todo el mundo el músculo económico, el poder que puede lograr el cubano cuando tiene el ambiente propicio para hacerlo. Lo que queremos es que la gente en las tours, en Camagüey, en Holguín, en donde quiera, mira lo que hemos hecho. Aquí todo el mundo, desde el más próspero hasta el menos próspero, come. Claro. Y se bañan con agua caliente y duermen aire acondicionado. Y tienen que ser un transportation para andar por su cabeza, con su familia. Y te das cuenta de que todo el mundo tiene una felicidad, una sonrisa, una perspectiva. Porque Miami es una de las ciudades más prósperas, con más posibilidades de empleo, con más posibilidades de desarrollo. El cubano llega a Miami y al año ha montado un negocio, le va muy bien. El cubano tiene la capacidad, en todas partes del mundo lo ha hecho. Donde el cubano va, en todas partes del mundo, va pa'lante, echa la gente pa'lante. Sí, mi gente, sí, aún estoy buscando quiénes son estos que nos tratan de vender a diario, los politicuchos y voceritos baratos de la industria del odio contra Cuba. ¿Dónde están todos esos empresarios? ¿Dónde están todos esos millonarios? Oiga, qué recontramentirosos son todos, eh. Cuando vemos una buena parte de la población haciendo colas tan o más largas que las que se hacen en Cuba para poder adquirir alimentos. Oiga, el propio medio de prensa lo reconoce. Las colas doblan la manzana, mi gente. Cogen varias cuadras y lo vuelvo a repetir. Todos, y por cierto, la mayor parte de ellos, personas mayores, coinciden en que si no reciben estas avistas, que a través de politiquería les están entregando, oiga, ni siquiera pudieran cenar en Navidad. Pero veamos, mi gente, veamos qué más estuvieron diciendo en las últimas horas. Y claro está, nuevamente los pondremos a desmentirse ellos mismos. ¡Ponlo! Alex Estudio Y por cierto, también en esta Navidad, ni siquiera ese triunfalismo del régimen cubano puede ver en un futuro cercano que se reduzca esa inflación, que se reduzca esa inflación de casi el 30% con que hoy está cerrando este 2022 Cuba. Lo vieron, mi gente, ¿no? Ahora sí la partieron. Hablando de inflación en Cuba, en lugar de analizar, estudiar y buscar soluciones para la que tienen allí mismo. Mire usted si son subnormales, mire usted si son bipolares. Escúchenlos a ellos mismos, mi gente, hablando por supuesto por arribita de la que tienen allá ahora mismo, ¿eh? Ah, y eso sí, que según las noticias, tampoco va a tener solución ni al corto ni al mediano plazo. Por lo, Albert Estudio. Esto en una época muy complicada donde la inflación está por los cielos, la inflación está por los cielos, la inflación está por los cielos y muchos de ellos necesitan esta comida para su cena de Navidad. Ahí lo tienen, mi gente, dígame usted, ¿con qué moral ellos se pasan la vida hablando de Cuba y atacando a Cuba? Cuando debieran estar ocupándose de la situación que tienen allí, ¿no? Y a esa hora alguna garrapatica le diría, pero oye, guerrero, tú también siempre estás señalando todo lo que sucede del lado de acá. Claro, mi gente, claro, porque si ellos no se dedicaran a atacar a Cuba con mentiras y manipulaciones permanentemente, claro que yo podría ocuparme de los problemas que tenemos acá. Pero oiga, antes que nada está defender la patria de los ataques mezquinos de esos mercenarios cobardes. Ah, si un día ellos, por supuesto, lo que no ocurrirá porque hay mucho dinero de por medio, dejaran de atacar a Cuba. Oiga, yo les prometo que me dedico a otra cosa, pero mientras persistan, aquí estaremos para desmentirlos y como estamos haciendo ahora, mostrarlos tal y cual son. Ahí los tienen, mi gente, qué tronco de caras de tabla. Oiga, pero cómo no van a ser unos caras de tabla, si los principales caras de tabla son precisamente los políticos que los representan. Son los políticos a cuyos intereses responden todos estos canaluchos y plataformas digitales que denunciamos aquí a diario. ¿Usted quiere ver a continuación una muestra fehaciente de lo burdas de esas mentiras, de cómo absolutamente cualquiera de ellos miente sin pudor alguno e irrespeta completamente a la comunidad receptora de esas mentiras? Ahora, hagamos algo, mi gente, vamos a escuchar primero esto que en los últimos días y a tono con todo lo que está sucediendo con la emigración hacia Estados Unidos, ha estado diciendo, María Burra, con respecto a los cubanos. Sí, mi gente, sí, escuchemos a la peor alumna del aula, a la que se fijó en la prueba de plastilina en preescolar para pasar para primero. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Le estamos pidiendo a la administración del presidente Biden, específicamente a Homeland Security, que no deporte a ese grupo de cubanos que pidió asilo político y se lo negaron. Que no deporte a ese grupo de cubanos que pidió asilo político y se lo negaron. Que sabemos que si el régimen castrista sabe que pidieron asilo político y se lo negaron, puede en su vida correr peligro, pero más allá de eso, caer presos. ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, eso es pura manipulación, sí, esto es tanta manipulación como las jabitas que estaba entregando Carollo en nombre de Carollo y con el dinero de otros allí en Miami. Sí, esas que vimos hace un ratico. Oiga, y por cierto, mirando un segundito atrás, van a tener que poner en Miami al paso que van también las libretas de racionamiento, ¿eh? Oiga, solo que aquello apriete un poquito. Usted se imagina esas colas de días y días, de madrugadas y madrugadas. Oiga, eso no lo van a permitir allí. Vayan estudiando el tema de la libreta que quizás les haga falta. Eso sí, la libreta para la extrema derecha. Nada que ver con las buenas familias trabajadoras que quieren y aman a los suyos. A los que hay que poner a trabajar es a toda esa manada de vagos, incluida hasta que estamos viendo ahora, ¿eh? Que viven del sudor ajeno, que viven de los impuestos, que pagan otros que sí sudan la frente. Todos esos youtubers descarados que se hacen de fincas y ranchos sin haber puesto una sola en su vida, sin haber, repito, sudado ni una hora su frente. Pero, mi gente, volviendo a María Esburra, qué manera de manipular, ¿eh? Qué manera de mentir. ¿Usted la escuchó? Resulta ser que ahora María Esburra, por supuesto en otra politiquería barata al estilo Carollo, le pide al gobierno estadounidense que no deporte a los cubanos. Oiga, le está pidiendo que hasta les dé asilo político, ¿eh? Oiga, mi gente, yo los invito a escuchar esto que hace poquitico tiempo, y en la mismitica casa de la garrapata de Potrero, estuvo aseverando María Esburra. Compruebe usted una vez más cuán mentirosos son. Compruebe usted una vez más cuán bajos son. Compruebe usted una vez más cómo se burlan de todo el mundo. Cómo para seguir a estos subnormales hay que ser más subnormal que ellos mismos. ¡Polo! ¡Albert Estudio! ¿Te vandalizaron el buzón de la oficina, María Esburra? Me vandalizaron el buzón de mi casa. Ah, de tu casa. De mi casa. Estoy muy preocupada porque imagínate, me están tratando de vandalizarme en mi casa. ¿Quién será? ¿Quién tú crees que puede ser? Bueno, pueden ser los comunistas recién llegados, porque la frontera está abierta para que entre lo bueno y lo malo. Así es, así es, así es. ¿Quién dice que dentro de este grupo de gente cubana que está entrando, gente buena y gente mala, no hay también personas de todas las nacionalidades? En el Mariel, 125 mil, de esa gente un 20% era la crápula, ¿no? Criminales, violadores. Eso lo están haciendo ahora también por la frontera. Los mandan para Nicaragua. Están llegando aquí, están recibiendo ayuda aquí y están siendo mantenidos aquí por la gente que trabaja y la gente que escapó de eso mismo. Estamos en un momento, Otavola, de proporciones bíblicas para este país. ¡Lo vieron mi gente! ¿Tienen o no la cara durísima? ¿Se hacen o no los bipolares? Sí, ellos actúan como bipolares, pero todos sabemos que son unos vividores, unos aprovechados, unos que se creen el aquello de que el vivo vive del bobo. No, bobo es quien lo quiera hacer y por su propia voluntad, todo aquel que tenga apenas dos dedos de frente, no se deja manipular precisamente por estos manipuladores baratos, porque ni eso saben hacer, mi gente. Mi gente, todos son iguales. Sí, sí, recuerdo bien que tengo que ponerles la segunda temporada. Sí, la segunda temporada de la telenovela que se armó en Europa, mi agente Mermelada El Yoyo. Pero hoy, mi gente, hoy me quedan otros contenidos, así que eso lo dejaremos para mañana. Oiga, pero hablando de mi agente Mermelada El Yoyo, hablando de otro de mis agentes, sí, del agente Misael. Mi gente, se han vuelto a enfrentar, se han vuelto a sacar trapitos socios, se han vuelto a aceptar puñaladas traperas. Oiga, lo invito a ver lo que mi agente Mermelada El Yoyo estuvo exponiendo del chibarazzi cubano o de mi agente Misael, como más usted guste llamarlo. Y eso sí, como siempre, repito, cada vez que uno de mis enemigos diga algo o ponga algo que es cierto, lo reconoceré. Las fotos que pone la garrapata de potrero son reales. El actuar que expone la garrapata de potrero del chibarazzi cubano, hay que reconocer que también es real. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! ¿Tú te acuerdas de Paparapín García? ¿Te acuerdas de ese muchacho? Que también entró hace poco por la frontera. Y ahora a mí me han llegado una cantidad de fotos que han mandado de años atrás, de 2018, por ejemplo, paparazzi cubano. Mire todas las fotos de este muchacho que se hace llamar La Voz del Pueblo. Mire todas las fotos de lo que estaban en los archivos de esa página, mayo 10, 2018. Todo una oda a Fidel Castro. Pero bueno, él no es comunista, él no es agente de la seguridad del Estado, él no tiene ninguna intención de servir de agente de opinión. No, 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 él es un inocente muchacho que la vida lo llevó por el camino hasta el río Bravo, ¿verdad? Mira qué lindo posaba. Hasta la victoria siempre, Fidel, dice. Toda esa gente, Ninoska, mi querida Ninoska Pérez Castellón, que también cayó en la trampa de Paparapín García. ¿Qué tú crees de esto, mi querida Ninoska? Anticomunista, antifidelista, antimarxista, antitodo. ¿Qué tú crees de esto, Ninoska? Dime algo. Lo vieron, mi gente. Oiga, y por cierto, ¿escucharon los nuevos ataques contra Ninoska? Sí, este es el que le dijo a Ninoska que se la jajajaron seca. Aprovecha los momentos de crisis para levantar el perfil a espías como hicieron con los cinco espías, Ninoska, que tú eras la voz más importante del exilio en este momento. Y te la metieron seca, mami. Y te la metieron seca, mami. Y te la metieron seca, mami. Mire usted cómo le vuelve a ir encima. ¿Usted sabe por qué sucede esto, mi gente? Porque esto ratifica lo que vengo hace mucho tiempo diciendo. Sí, que todos ellos están haciendo quedar constantemente en el ridículo al mal llamado exilio histórico. Son una burla para el exilio histórico. Oiga, trabajen o no para la seguridad del Estado en Cuba. Lo reconozco. No hace falta siquiera que trabajen directamente para la seguridad. Si es que, oiga, a mi gente, lo hacen voluntariamente. Si alguien ha ridiculizado, si alguien se ha burlado, si alguien ha acabado con el exilio histórico. Oiga, es toda esta manada de subnormales que emplean las redes sociales precisamente para burlarse de ellos. Usted lo acaba de escuchar, ¿eh? Oiga, usted vio una vez más por qué el chibarazzi es mi agente Misael. Sí, mi gente, sí. Mucho, pero mucho contenido del chibarazzi, como este que se acaba de exponer, ha sido defendiendo a ultranza la revolución cubana y su máximo líder. Oiga, y que me disculpe a alguien si le echo a perder algún trabajo, ¿eh? Pero todavía yo me estoy preguntando, ¿en qué momento, cómo y por qué tuvo esa inflexión el chibarazzi cubano? Si se los digo con honestidad, el agente Misael, el chibarazzi, es uno de los muchachos más comprometidos con la labor de la agentura en Cuba, del que me hayan contado. Oiga, se los aseguro, y todo el mundo sabe que no inflo. Pero, oiga, mi gente, hablando de inflar y hablando de los ataques entre ellos, como siempre, a Otis se le fue la Catalina, sí, sí, y metió una de sus mentirasas tratando de emplear el pasado comunista del chibarazzi para tapiñar el tel, como guerrero. Vean esto, mi gente. Ponlo. Alex, estudio. Usted puede revisar mis páginas desde el 2017, cuando Facebook empezó. ¿Fue 2017? ¿2011? ¿2007? ¿2007, cuando empezó Facebook? Puede buscar. Yo no tengo ni una sola foto de Fidel ahí. Puede buscar. Yo no tengo ni una sola foto de Fidel ahí. ¿Lo vieron, mi gente? Otis, Otis, no, no, Facebook no. Tú sabes que tú te has encargado muy bien de ocultar todo lo que no quieres que se sepa. ¿Qué tú dices? Que tú no tienes una sola foto con Fidel. Otis, Otis, ¿qué cosa es esto, eh? Tú, al igual que el chibarazzi, has vivido loquito, loquito, loquito por retratarte junto a Fidel. Y sabes bien que como nunca lograste tenerlo en persona, lo hacías junto a sus retratos en la casa de tu familia. Muy comunista, eh. Bueno, familia muy comunista, la que tú has reconocido, lo es. Esto lo publicó, repito, el guerrero cubano ayer. Esta foto corresponde a la casa de mis abuelos maternos. Mi parte materna siempre fueron, sobre todo a mi abuela y mi abuela, fueron muy creyentes en ese proceso revolucionario. Mi abuela era más comunista que el propio Fidel Castro. Mi abuela era más comunista que el propio Fidel Castro. Oye, Oti, ese que estamos viendo ahí no eres tú. Chicos, tú no tienes moral para decirle nada a mi agente Misael. Oye, y estoy siendo justo, eh, porque cuando mi agente Misael se equivoca contigo, mi agente Mermelada, el yoyo, lo regaño igualitico, eh. Ahí lo tienen, mi gente. Dígame usted si es o no todo eso. Un circo, pero un circo lleno de payasos. Ni siquiera tienen un malabarista que cause deleite al público, que haga cosas inteligentes, ni siquiera saben hacer de payasos. Son malos en todo lo que hacen. Quedan mal en todo lo que hacen. Y después, frustrados y desesperados, lo que hacen es equivocarse aún más. Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerden que mañana es viernes, es el día de atender la prenda. Es la noche que precede, precisamente a la noche buena. Y aquí estaremos celebrando, denunciando y guerreando. ¡Hasta mañana, mi gente!